La delegada municipal de urbanismo, Jessica Rodríguez, ha asegurado que el grupo socialista llega tarde y al parecer sin memoria a la cuestión relativa a la laguna de la huerta de las pilas. La responsable de urbanismo recuerda que es la actual Junta de Andalucía la que ha incluido el entorno en el catálogo de humedales de especial protección que implica un seguimiento para asegurar en todo momento su conservación. Jessica Rodríguez afirma que se continúa avanzando en torno a las posibles figuras de protección con sus procedimientos legales y administrativos necesarios y que el PSOE parece desconocer tales trámites. La delegada de urbanismo ha recordado que fue un ayuntamiento gobernado por los socialistas el que autorizó construir en la zona el doble de viviendas, 4.000 en concreto, de las que finalmente se han autorizado y lo hicieron, sigue diciendo, sin tener en cuenta el daño que podían causar tanto a la laguna como al patrimonio arqueológico. El actual alcalde José Ignacio Landaluce ha sido, según Rodríguez, el que ha optado por dar el visto bueno a la mitad de las viviendas inicialmente proyectadas, es decir, 2.000, para preservar el patrimonio natural y arqueológico de la zona. Jessica Rodríguez pide a los concejales socialistas que no intenten sacar rédito político en un tema, dice, en el que tiene mucho que callar y recuerda que cuando pudieron dar pasos importantes no se preocuparon de preservar el entorno ni de convertirlo en reserva natural.